Cuando grites tu nombre, mira para acá, que te tome una foto, mira, 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 que te vea la cámara, la cara, ahí está. Todo está ok, vamos allá, con confianza, largo, para adelante, iru, be, bat, John. Este se ha dejado caer como un plomo, tío. Le faltaba plomo, pero le sobraba plomo. ¿Qué tal, John?